9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en uno de los temas de la mañana y que tiene que ver con la interpelación que tuvo lugar ayer en el Parlamento del Ministro del Interior por la situación carcelaria. Es momento de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, Daniel Calliani. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por el espacio y disculpen la demora. Bienvenido, bienvenido sea. Bueno, ¿con qué se queda después de lo que pasó ayer, de tantas horas de discusión? Y a vida cuenta que se votaron dos mociones, una por el Frente Amplio, otra por el oficialismo, pero que desde el Frente Amplio se apoyaron algunos aspectos de la moción que prosperó desde el oficialismo. Bueno, primero que nada, era un desafío para el sistema político poder debatir un tema que sin duda es importante, que a veces se debate poco porque está siempre muros adentro. Y es de los temas menos taquilleros, porque sin duda lo que pasa en la situación del sistema carcelario no es un tema que muchas veces se debata públicamente. Y tratar de hacerlo con determinado nivel, en un momento donde en realidad se aproximan las próximas elecciones y todo siempre ahí se polariza, no era fácil. La miembro interpelante, Betiana Díaz, creo que hizo una interpelación con altura. El ministro Martinelli tuvo también cierto reconocimiento de que en realidad hay elementos que no son los mejores en este momento en el sistema carcelario. Y bueno, después se pudo confluir. Nosotros éramos de la idea de en realidad tratar de darle una herramienta al Poder Ejecutivo, que es la declaración de la emergencia carcelaria, que le puede permitir a las autoridades nacionales actuales tener un poco de celeridad, sobre todo en los aspectos que hacen a las compras y a la resolución de los problemas, que muchas veces en el Estado todo eso lleva mucho tiempo, licitaciones. Y bueno, lamentablemente el Poder Ejecutivo decidió no acompañar, o el oficialismo que integra el Poder Ejecutivo decidió no acompañar, pero sí acompañaron algunas de las propuestas que nosotros les planteamos, que tienen que ver con cómo se incorporan más oficiales a la tarea, también ciudadanos que se dedican a la tarea, que son penitenciarios, servicios penitenciarios. ¿Cuál es la gente de toda la discusión de ayer? ¿Con qué se va a incorporar más personal? ¿En qué plazos? ¿Con qué conclusión se llegan? ¿Cuántas medidas que se puedan hacer? Hay un tema que es el siguiente. El propio comisionado parlamentario, en su último informe, establece que el sistema penitenciario uruguayo está bastante complejo, para decirlo de alguna manera. Ahí estamos entrando en lo que se llama el hacinamiento crítico, es decir, hay 120% de personas, 120% más de personas de la cantidad de plazas que tiene hoy el sistema. Por tanto, eso quiere decir que hay en algunos lugares donde hay 10 personas y 4 cuchetas para dormir. Y en algunos lugares eso es más complejo, ¿no? Es decir, esto es el sistema en general, pero en algunos lugares hay 230% de hacinamiento, ni que hablar en las cárceles vinculadas al tema de las mujeres, que sin duda ha aumentado mucho la prisionalización de las mujeres. Y bueno, el sistema no está preparado para eso. Hay por lo menos 3.000 plazas que se necesitan construir. El gobierno ha planteado que año a año, desde el año 2020 para acá, que va a construir nuevas plazas. Y ahora ha anunciado que en el día de mañana se va a poner la pierna fundamental de uno de los módulos que se van a construir en libertad. Sí, hoy al mediodía. Hoy al mediodía. Pero bueno, todo eso se está corriendo con mucho atraso. Son inversiones costosas. Y además el sistema penitenciario, el sistema que se ve por Uruguay es costoso. Ahora, senador, en función de lo que planteó el Frente Amplio ayer, y de acuerdo a lo que usted está diciendo, uno tiende a suponer que si se mantiene la coherencia, si el gobierno próximo es del Frente Amplio, lo primero que va a hacer el Frente es declarar la emergencia carcelaria. Bueno, yo creo que es parte del menú que debería tener el próximo ministro o presidente de la República. ¿No está planteado en esos términos en el programa de gobierno? No está planteado, pero sí está planteado en las acciones, que es lo que se terminó votando ayer también por parte del oficialismo. Es decir, ¿qué acciones pueden contribuir a mitigar, por un lado, las principales problemáticas que hoy tiene el sistema carcelario? Que no solamente es el accionamiento, sino es la alimentación. Hay un 43% de personas privadas de libertad que tienen un trato humano y degradante. Es decir, hay una situación compleja. Hay falta de trabajo, falta de estudio. Hay algunas cosas que se han avanzado y creo que eso es importante. Pero bueno, todavía falta mucho más. Primero, ¿por qué? Porque en realidad los resultados son muy malos. No solamente de este gobierno. Yo no quiero decir que esto sea culpa del actual ministro. Es una acumulación de... Sin duda, si el 70% de las personas que ingresan al sistema carcelario reinciden, en realidad el gasto que estamos haciendo toda la sociedad, que es un gasto bastante importante. ¿Y dólares por mes? Más o menos. Más o menos. Es un gasto bastante regresivo, porque en última instancia, si uno fuera gerente de una empresa, si tuviera ese resultado, lo echarían a los dos días. Entonces, esto no es fácil. Requiere muchas políticas de Estado, pero lo que creo que todos somos contentos es que si no le echamos la mano a esta situación, el problema de la seguridad no se va a arreglar, porque entre otras cosas tenemos 16.000 personas privadas de libertad, pero personas en conflicto con la ley son casi 36.000, porque hay más de 20.000 personas que tienen otras medidas y que si esas medidas no cumplen la función de tratar de reinsertar a la sociedad a esas personas que cometieron un delito o una falta, muchas veces después terminan en los mismos circuitos de violencia y de criminalidad. ¿Uruguay tiene la tasa más alta de prisionalización del mundo? Sí, sí, de América Latina, sí. Y estamos entre los 10 primeros países del mundo. Porque ayer fue uno de los conceptos que manejó. Entre los 10 primeros países del mundo. De América Latina somos de la tasa más alta. Y además creo que también lo que se ha demostrado es que esto lo agrava el problema. Entonces, creo que ahí hay un tema que es importante. También es verdad que quien las hace las tiene que pagar, en términos de quienes tienen un conflicto con la ley tiene que tener un castigo necesario. Ahora, el tema es cómo construimos herramientas para que esas personas que cometieron un delito, muchas veces agarrante, también después puedan reinsertarse en algún momento. Y quienes salen más o menos mejor, después tienen muchas veces un yunque casi en el cuello, porque haber estado privado de libertad es un motivo para que se te cierren más fácilmente las puertas a la hora de conseguir un laburo. Entonces, también es verdad que hay un conjunto de elementos también más complejos. ¿Ustedes son críticos con los caminos de salida que ha instrumentado este gobierno? No, yo creo que hay medidas interesantes. Ayer el ministro contaba uno de los planes que es tratar de... Claro, son medidas muy focalizadas. En Uruguay salen 9.000 personas privadas de libertad todos los años. Hay medidas muy específicas para 500 de estas personas que aparentemente han tenido resultados de bajar la reincidencia. Yo creo que todo lo que se pueda hacer y que sea por lo menos un experimento y que pueda ser medible, me parece que también es bienvenido. Nosotros no somos de esa línea de pensar de que todo lo que hace este gobierno está mal y todo lo que hicieron los anteriores gobiernos está mal. Aparentemente quedó conforme con las explicaciones que dio el ministro ayer. Creo que hay cosas que faltan, porque en realidad también acá hay una responsabilidad que eso sí es lo que nosotros también le achacamos, es que cuando se votó la ley de urgente consideración hubieran 250 artículos que tenían que ver, entre otras cosas, con los temas de seguridad y con el aumento de penas. Nosotros le advertimos al gobierno en ese momento, nosotros, la academia, todo el sistema que trabaja en los temas penales, que realizar ese tipo de modificaciones, si no tenía una inversión acorde para preparar el sistema penitenciario, iba a generar un proceso de mayor hacinamiento y un problema mayor después en el futuro. Porque en realidad acá también están muriendo personas que están custodiadas por el Estado. En última instancia eso es lo que ha pasado con el incendio en los últimos meses, el 25 de septiembre pasado. Y bueno, lamentablemente el gobierno no terminó como haciendo caso aparte de lo que se le dijo. Se votó una ley de urgente consideración que entre otras cosas hablaba de la reforma del sistema penitenciario, pero esa parte fue de lenta aplicación. Entonces creo que también ahí hay como señalamientos, sobre todo de orden político. Acá nosotros lo que estamos también intentando poner arriba de la mesa es, bueno, cómo podemos abordar un problema que es muy complejo, que todos los diferentes gobiernos, algunos le han indicado el diente, otros no tanto, pero hemos intentado tener por lo menos una mirada en ese sentido, y que además ahí requiere mucho esfuerzo nacional y de recursos, que son muy importantes. Es decir, mil dólares por mes a una persona privada de libertad para este tipo de resultados, es más del promedio del salario que cobran muchos uruguayos y uruguayas. Y sin embargo, ya los datos que manejaba por lo menos la miembro interpelante no coincidían con la inversión que se hace en cárceles. Y pienso, en las plazas que faltan, el déficit a nivel de plaza, usted lo decía, lugares para 10, hay cuatro camas, y así se replica en todo el país, la cantidad de operadores penitenciarios que hay por cantidad de reclusos, lo decía acá también el representante del sindicato. Entonces no condice una cosa con la otra, lo que se invierte en cárceles y los resultados. No, no, el resultado es muy malo y creo que además ahí hay un gran retroceso en ese sentido. Nosotros habíamos logrado terminar con el hacinamiento carcelario. O sea, pero no eran maravillosos los resultados. No, 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 pero bueno, uno va avanzando... Pero habíamos recibido, es verdad, un sistema carcelario, yo me acuerdo de las latas allá en el 2002, se llamaba la jerga penitenciaria de las latas en el penal de libertad. La de Stirling. Sí, la de Navas, mejor dicho, y bueno, y ahí sin duda eso se había venido. Ahora, ¿eso quiere decir que el sistema penitenciario es un hotel cinco estrellas? No, sin duda que no, porque también pasaban cosas aberrantes. Lo que quiero que hay que ver es cómo nosotros construimos esfuerzos nacionales. Primero porque en Uruguay, por suerte, no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Todas las personas que entran al sistema penitenciario tienen que salir. Y bueno, si salen peor de los que entran, sin duda eso es un gran problema. En estas últimas horas se dieron a conocer tramas que había de corrupción dentro del Comcar, por ejemplo, que imaginó que ayer tienen que haber estado presentes, sobre todo porque la justicia ya está interviniendo a nivel de la fiscalía de delitos económicos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo estamos cuestionando lo estructural cuando incluso las mismas personas que tienen que mediar y hacer que eso funcione correctamente dejan ingresar a menores en algunos recintos? En otros, hay coimas con familiares y presos dentro de la casa. No, y eso hay que investigarlo. Nosotros somos un claro... No, no. Una cosa son las cosas que suceden todos los días. Es lo global. Si los resultados que queremos son mejorar y recuperar, todo lo que está pasando es gravísimo. Por supuesto que sí. Nadie lo niega. Por eso promovimos una interpelación en este momento, que sin duda es un momento bastante complicado para promover acciones políticas que traten de poner temas relevantes. Pero sí, eso es grave. Es parte del paquete que estamos debatiendo. Nosotros no queremos tampoco cargarle al gobierno todas las responsabilidades de todo lo que sucede en el sistema carcelario, porque también es verdad que esas cosas suceden. Esas cosas sucedían antes también. Y creo que sin duda hay responsabilidades políticas y entendemos que también el gobierno va a tomar responsabilidades o va a asumir responsabilidades en el sentido. Ahora, el problema más grande, la foto más de largo plazo, que era la que nos interesaba ver, es, bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante, no hay resultados, no hay resultados país sobre estos temas. ¿Cómo hacemos para abordar esta temática de la mejor manera? Bueno, ahí hay algunas propuestas que son interesantes. Senador, nos quedan algunos minutos y queremos también aprovechar su presencia para preguntarle aspectos vinculados a la campaña. A propósito, bueno, usted decía, momento de una interpelación en el medio de una campaña, era un momento complicado para hacer este llamado sala. Sobre la campaña, en el MPP, en el espacio 609, ¿temen que el efecto Charles Carrera pueda generar migración de votantes en la interna de la coalición de izquierda? No, yo creo que no. Yo creo que en la medida de que se dio una situación que nosotros no habíamos previsto, es decir, que una fiscal en menos de 20 y pico de días en proceso electoral solicitara el desafuero de un compañero que era en ese momento senador y que además era candidato a integrar nuevamente la Cámara de Senadores en el próximo periodo de gobierno con posibilidad cierta de salir, lo que se optó por tomar una resolución que primero no generara una problemática a la fuerza política ni a la justicia, ¿no? Porque en realidad, perfectamente, el senador Carrera podría haber optado por querer ampararse en su fuero. Dice que hubo intencionalidad de la fiscalía de pedir el... No, 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 no. Digo que es un tema que se dio justo en estos días y que sin duda todo lo que se da en este marco hasta los clásicos, después terminan teniendo... Hasta los clásicos futbolísticos después terminan teniendo connotaciones políticas. No, no. Creo que sí es un tema que no estaba en el radar porque en realidad el propio Charles Carrera había solicitado el archivo de la causa, había estado analizado por más de dos años y medio. ¿Hay excepción con Charles Carrera desde el MPP? No, yo creo que no. Yo creo que Charles Carrera actuó de la mejor manera en el sentido de que cuando se intentó tratar de dar una mano en una situación humanitaria se hizo como se pudo. Mirándolo hoy con el diario del lunes, sin duda se tendría que haber hecho mejor, eso no hay duda. ¿Usted sigue diciendo que fue una decisión humanitaria la de Carrera? Sí, la dice el propio Ministerio del Interior actual cuando se defienden los juzgados con las causas judiciales. Porque Gandini, por ejemplo, señala que había una trama como para ocultar una posible culpabilidad desde el Ministerio del Interior por esa bala que le cayó a la persona. No, no, yo no creo que haya sido así. Yo creo que sí, es verdad que hubo una situación muy compleja y que lamentablemente no se pudo llegar ni por parte de la justicia, ni por parte del Ministerio del Interior a quién fue la persona que terminó generando esta situación que es generar que una persona esté hoy en silla de rueda. Es decir, lamentablemente hoy no se conoce el culpable, pero decir que esto se hizo para tapar, me parece que es, primero, Gandini no juegue, Gandini es legislador, Gandini puede tener opiniones sobre estos temas, pero también hay que tener archivos, ¿no? Sí, porque Gandini habla sobre los fueros parlamentarios y cómo actúa uno ante la justicia y cuando le tocó ser citado por la justicia, en vez de ir a la justicia como cualquier hijo de vecino, como hizo Charles Carrera, como va a ser... Él dice que fue a la justicia. No, se olvidó. Lo aclaró acá. Tenía dos causas. Una fue a la justicia. Una habló con Liberof. Y la otra, hubo una comisión investigadora, pre-investigadora... Pero es el caso de difamación, que se equivocó en el nombre de la UAM. Que los propios senadores votaron una comisión pre-investigadora y el Partido Coroble del Partido Nacional lo amparó en sus fueros. No se presentó a la justicia. ¿A usted no le cuesta repartir una lista con la foto de Carrera? Para nada, no, no. Mira, tiene la cara de Blanca, de Pepe Mujica, de Lucía Topolanki, de Pacha Sánchez. ¿Está real la lista? No, también tiene la foto de Carrera, por eso. La de Yamandú Borsi. Pero bueno, está la foto de Carrera, que es raro, que no va a estar, ¿no? Bueno, pero es una opción de política que hizo el compañero de Charles Carrera, que dijo, bueno, yo no voy a generar un problema en la campaña, renuncio a mis fueros actuales y tampoco quiero generar ningún problema. Eso me parece que es una buena actitud. Hay gente que hizo eso y hay gente que no hizo eso. Me parece que también está bueno que la gente después pueda acompañar. Bien, yo le quería preguntar, senador, ¿van a pedir algún tipo de explicación a la gente que estaba allí, creo que están piedras blancas, repartiendo listas, ensobrando en sí, una foto que circuló este fin de semana? Y bueno, le empiezan a dar palo al MPP porque dicen, bueno, está, entonces la decisión de la ley está ensobrando también. No, no, porque no era un puesto de la 109, era un puesto del Partido Socialista de los Trabajadores, no era del MPP. Lo que pasa es que acá sacan fotos, dicen cosas y ni siquiera fueron a preguntarle al del puesto. Y después repiten, repiten, repiten. En realidad había una persona que estaba vendiendo tortas fritas en la feria de piedras blancas que tiene una bandera de la 109, lo pone todas las veces que va a la feria y había un puesto del Partido Socialista de los Trabajadores que repartía, entre otras cosas, la bandera. Pero no era del MPP. Pero nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, ¿no? Es decir, en la 609 sacó una declaración antes de que el PIT-CNT resolviera sobre el referéndum que estábamos en contra. Bueno, Mujica dice que es un caos. Chamandú Gorsi ha dicho que no está de acuerdo, que no firmó ni tampoco está de acuerdo. O sea, que en eso tampoco tenemos problema ni tenemos plurito, hemos sido bastante enfáticos. A mí me preocupa más, ¿sabe qué? Miren, que un candidato a la presidencia de la República, con algunas chances, yo no sé si tiene muchas, delgado, vaya a Argentina a hablar mal del Uruguay. Eso me parece que no es propio de los uruguayos y menos de un candidato a presidente. ¿A qué se refiere con hablar mal del Uruguay? Sí, estaba frente a todos los inversores diciendo que si el Frente Gana se genera una incertidumbre en Uruguay y no, y por tanto se genera incertidumbre, las inversiones, la seguridad jurídica, la carta de presentación del Uruguay en el mundo, que es la estabilidad política, la seguridad jurídica, la mancomunión de los uruguayos en la necesidad de buscar inversiones de todo tipo, extranjeras y nacionales, para justamente que los uruguayos puedan tener posibilidades de laburo, me parece que no se puede hipotecar, o todo eso no se puede hipotecar el 27 de octubre, porque el 28 el Uruguay sigue, y me parece que ese error es un error serio, porque presentarse así ante el mundo, me parece que no es propio de, y no tiene un talante de un candidato a presidente. Calleni, perdón que retome el tema anterior vinculado al hospital policial que me había quedado pendiente, porque Mujica fue muy crítico de la gestión que se hizo durante ese periodo, sobre todo con el uso que se hizo del hospital policial, ya no con el caso de Víctor Hernández, sino por familiares de dirigentes del MPP. ¿No se podría haber evitado toda esta situación si se pagaba lo que se debía al hospital policial, como hizo Santiago González, que pagó y renunció? Supongo que sí, yo no. No conozco la situación, supongo que sí. Yo me atiendo en mi prestador de servicio médico, no tengo ningún tipo de... ¿Es verdad que en ese momento había una definición de... Primero que eso no es nuevo. Violando una normativa, ¿no? Espera, primero que eso no es nuevo. Presidente, la calle Herrera se operó la rodilla en el año 95. No estoy hablando de estos casos puntuales. Bueno, yo hablo de eso, yo hablo de los que me parecen... No, pero estoy hablando porque son casos que terminan en la justicia. A la calle Herrera nadie pidió una cuestión, una denuncia a nivel de la justicia. Claro, pero si es irregular uno, es irregular todos, ¿no? Entonces, me parece que eso no es nuevo. Las autoridades de ese momento entendían que era importante que las autoridades se atiendan en el hospital policial. No pagaban el hospital policial. Me deja de terminar dos segundos, pero si no, no te puedo contestar. Claro, que se atendían en las instalaciones del hospital policial como una forma de también reafirmar. Eso puede ser una actitud, yo no la comparto. Yo no la comparto. Y mirado con el día de la lunes, menos todavía. Yo estaciono el auto y pago el estacionamiento tarifado. O sea, a mí en ese tema me parece que no hay dos registros. Pero bueno, fue una definición en su momento. Es verdad que no era algo novedoso, que se hizo siempre. Con algunos hay una mirada más crítica y con otros se naturaliza. Pero bueno. ¿Con quién? Con los otros gobiernos. Si el presidente de la República se hubiera en un gobierno. Está bien, no. Si no es policía. Pero ¿por qué se justifica? Quienes eran autoridades en este periodo renunciaron y pagaron. Borrelli se hizo eso. No, pero las anteriores, te digo, anteriores. Borrelli. No voy a poner nombres. Me parece que tampoco queremos poner nombres arriba en eso. Pero es verdad que era de uso y costumbre. Está bien. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero me parece que... Ahora, en términos de país, a mí me preocupa más lo otro que estaba hablando. Pero se vengan a ustedes. No les preocupa que haya un candidato a presidente de la República. Que salga el Uruguay y haga campaña en contra de posibles inversiones o actuales inversiones en Uruguay que generan trabajo diciendo que si gana el Frente Amplio comienza la incertidumbre. Eso me parece que no es un talante estadista y menos de presidente de la República. Cayeri, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias.